Hola chicos y chicos como estan espero esten super bien bienvenidos a un nuevo video para el canal despues de dos meses literalmente es que la verdad estaba muy ocupado haciendo trabajos y trabajando y la universidad y al tiempo todo pues no me queda mucho tiempo ni para grabar ni para editar pero pues por el momento vamos a comenzar con Brawl Stars me lo acabé de descargar estoy acá en el tutorial se supone y estoy aquí con Chelly o algo asi y de lo que va el video va a ser mejores momentos pues en mi primer partida de Brawl Stars perdón jajaja y pues espero que les guste y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!